El reto es el brócoli. El brócoli es rico. A ver, come primero. Come. Mastica. De uno en uno. A ver. Tú, Valentina. Ya. Tú. ¿Está rico? Sí, también rico, pero con limón es más rico. Matías, ¿no te comas todo? Oye, Matías. ¿Está rico el brócoli? No. ¿Nutritivo? ¿Hay más? Nutritivo. ¿Cómo? ¿Hay más? Ah, su madre. Con mayonesa si quieres, oye. Ya, listo.